y dígame esta novedad que en el pueblo de esta flotilla de vehículos blindados que tenemos por aquí realmente porque usted lo tiene aquí en la ciudad vehículos bueno en realidad yo no tengo porque a mí no se me ha brindado no yo digo blindados blindados como protegido tiene mucha protección en la realidad bueno en realidad ellos vienen de baita seca de baita seca porque en baita seca no hay una gota de agua para beber los animales ni nada ni gente ni nada no eso se está muriendo por ahí por ahí han vendido la mayoría todo su ganado a mí también muerto como tres o siete vacas y quedan dos o tres vaquitas por ahí perdidas a lo que dios quiera buscando como escaparse como escaparse sí en qué sitio están sus animales a donde le dicen baita seca pero por ahí no hay agua en parte ni cerca bueno hay una charquita por ahí que van ellas así como a los dos kilómetros escasamente escasamente sí y no ha aparecido nadie que le diga que le van a resolver el problema bueno yo he estado caminando por ahí a ver unas estacas por ahí pero con estaca no se llega el agua no no hay que hay que poner a funcionar porque no es el pozo que el agua tiene que estar en él hay menos de cien pies pero había agua la de la trifurca que fue que pasó dijo que la desviaron no les sé decir porque en realidad yo por ahí nomás caminaba cuando mi postrero estaba cercado nomás caminaba por ahí a lo mío a lo mío ahora que estoy caminando por agua y había vieja que de maldad y guabino si había hierba mucha hierba no sembraba nada para no yo no porque yo ahora fue que entré por ahí sí por lo menos hacen cinco o seis meses que estoy por ahí pero te ubica siempre espacios muy de buena producción porque usted viene de maravilla si veo que tienen uvas muy buenas producen muy buena uva se producía y se descansa a plenitud si hay si hay es bueno maravilla es maravilla pero en realidad ahora mismo está demasiado porque por ahí estamos regando a los 45 días y a los dos meses la uva cuando se riega a los 45 días no es para que la mata esté viva y a los dos meses ni se dice no aparece nadie que diga que le salvarán la situación no no han por ahí no han visto nada y hay un hay un aparato en el mismo maravilla y frente a maravilla qué tiempo tiene ese equipo eso tiene seis o siete meses ahí y todavía no se ha visto lo que han hecho porque en realidad en realidad nosotros lo que interesamos por ahí es agua porque no hacen una obra de toma donde le dicen los caños de agua que hay agua que tal vez que no sea la cantidad que necesitamos pero nos defendemos las cosechas se producen hoy producieron si se hiciera esa obra toma en los caños y se desviara se pusiera la obra toma en los caños por lo menos y la depositarán ahí a la obra de toma hacia arriba en una país país dividido país dividido ese es el guillermo bueno de lo que falta es autoridad esto es que no hay que nosotros no hay ver o no 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 tenemos suerte eso será porque somos muy simpáticos con los que van y nos allantan hay si no más es cuando quieren el voto si por usted le pide al gobierno agua agua y una zona franca que para que no haya tanto ladrón atracando y robando motorcito y metiéndose a robar tanquecito en la cuenta en los empleos eso es lo mejor el empleo porque uno cuando va a los 25 va a uno contento hay mi madre viene la cerveza y aparece la novia también no tanto la cerveza no pero la novia aparece también porque el que tiene cuarto hace de todo uno cuando no tiene cuarto no le da apetito a nada bueno que a dormir con ropa con la mujer si la tiene con ropa sigue con ropa y es que todo el apetito a las cosas no porque usted usted cuando usted tiene dinero que sale por ahí y a las 10 de la noche usted va para su casa pero va gustoso y usted ahorita se desnuda y se puede quedar en los pantalones pero ahorita empieza a pasarle la mano a su señora y de nadie está si pero y uno sin cuarto y sin nada mire cómo está la situación económica el gobierno está cumpliendo con el pueblo bueno para mí no está cumpliendo porque lo que yo necesito es agua nosotros en la ibero lo que se necesita es agua 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 eso es lo que se necesita de la entre los animales que usted tiene alguna hembra o ahí van 5 hembra 5 hembra y no hay alguna sin novio no porque ya hay dos hay tres que son una señorita todavía y hay dos burras de cuenta preña porque el caballo la rica ya el novio si tienen su novio allá amarrado y no van de aquí de neiva algunos novios bueno allá van los los de allá de mi sitio se la pueden agarrar y guillermo mendez guillermo mendez guillén desde maravilla para el mundo de maravilla para todos los sitios del mundo guillermos mente que no hay otro no hay otro ah pero fue Dios que me paro aquí a respirar porque en realidad yo tenía traía la lengua así larga de este largo porque porque el cansa y de baito a cerca a pie usted vino a pie de baito a cerca claro y en que usted no ve como que vengo y arrió la burra en el camino pero si no la reú no llega jajajaja y